Hola, yo soy Brian Tracy y quiero agradecerle a Evan por hacer este video acerca de cómo establecer metas y por compartir mis consejos con su audiencia. Hola Believe Nation, soy Evan Carmichael, mi palabra clave es creer y yo creo que los empresarios resolverán todos los problemas más importantes del mundo. Empecé esta serie de videos con el fin de identificar a esas personas que han llegado más lejos que nosotros y con suerte al pasar tiempo con ellas, lograr emular su mentalidad, sus creencias, actitudes y forma de ver el mundo, para así conseguir convertirnos en la persona que siempre hemos querido ser. Así que hoy aprenderemos a establecer metas gracias a los consejos de Brian Tracy. Guíame, Brian. El consejo número 5 es mi favorito, pero me gustaría saber cuál les gusta más a ustedes. Y como siempre, mientras ven este video, si escuchan algo que resuene con ustedes, por favor dejen un comentario con la frase entre comillas para que los demás se inspiren. Recuerden que es más sencillo asimilar la información si la escribimos. Disfruten. Para ser exitoso, primero debes tener una gran meta. Hay un ejercicio que realizo a menudo y sus efectos son impresionantes. Aunque pasé un año o incluso dos o hasta tres años, miles de personas regresan a alabarme como si fuera algún tipo de gurú diciendo que cambié sus vidas por completo. Y lo que respondo es que no fui yo, sino sus metas a las que proporcionaron el cambio. El ejercicio es simple. Toma una hoja de papel y haz una lista con las 10 metas que quieres cumplir en los próximos 12 meses, tus metas anuales. Ahora, independientemente de si estas metas son diarias, semanales o mensuales, lo importante es que puedas cumplirlas en el transcurso de un año. Debes observar esta lista y pensar, si tuviera una varita mágica y pudiera cumplir cualquier meta de esta lista en solo 24 horas, ¿cuál de ellas generaría el impacto más positivo en mi vida? Es así como encontrarás esa meta específica que destaque entre las otras y se convierta en tu propósito principal, tu objetivo más importante. Luego escribe esta meta en otra hoja de papel, elegir una fecha límite específica para cumplirla y hacer otra lista con todas aquellas acciones que puedan ayudarte a alcanzar esta meta. Luego ordena estas acciones y conviértelas en una lista de pasos a seguir, que harás primero, que harás después y así sucesivamente. Y lo que queda es tomar una acción y hacer algo que te acerque a esa meta a diario, 7 días a la semana. Es algo bastante simple. Decides cuál es tu meta más importante, luego la anotas, haces un plan, tomas acción a diario y verás cómo todo empezará a funcionar a tu favor. No solo progresarás en tu gran meta, sino que el resto de tus metas también avanzarán sin que siquiera te des cuenta de que lo están haciendo. Así que una de las claves para el éxito es enfocarse. Warren Buffett y Bill Gates estaban en una fiesta cenando con el padre de Bill, y un gran grupo de gente fue a casa de los Gates en Seattle el año pasado. Y estaban conversando tranquilamente cuando alguien se les acercó y les dijo, disculpen, no quiero interrumpirlos, pero ustedes son tres de las personas más exitosas del mundo. Por si no lo sabían, Gates y Buffett son los dos hombres más ricos en todo el mundo. Y esta persona les preguntó, ¿cuál era su secreto para el éxito? De repente los tres dejaron de hablar, se volvieron hacia el hombre al mismo tiempo y dijeron al unísono el enfoque. Mantener el enfoque es lo más importante para alcanzar el éxito. Si te enfocas, llegarás muy lejos. Pero si no lo haces, siempre vivirás a la merced de las metas de alguien más. La buena noticia es que desarrollar tu enfoque es igual que montar bicicleta o usar un teclado. Se puede aprender, puedes aprender a enfocarte si practicas lo suficiente hasta que se vuelva algo automático. Una de mis frases favoritas es de Goethe, el filósofo alemán, y dice, todo es difícil antes de ser fácil. Así que desarrollar un nuevo hábito es difícil hasta que deja de serlo. Debes ser persistente al respecto como cuando montas bicicleta. Aunque te caigas varias veces, debes seguir levantándote hasta que el proceso se vuelva más sencillo para ti y se convierta en algo automático. Y cuando te acostumbres a levantarte, planificar tu día y trabajar en tu meta a diario, tu vida cambiará por completo. Estos son algunos consejos para redactar tus metas. Primero, asegúrate de escribirlas en tiempo presente como si ya hubieras conseguido todo aquello que deseas. Por ejemplo, en vez de decir, ganaré esta cantidad de dólares al año, di, yo gano esta cantidad de dólares al año. La razón por la que quieres hacer esto es porque tu mente subconsciente solo puede procesar información que se encuentra en tiempo presente. Segundo, escribe tus metas con oraciones afirmativas. En lugar de decir, ya no quiero fumar más, escribe, yo superé la adicción al cigarrillo. Por último, escribe tus metas de forma personal. Es decir, intenta que tus metas empiecen con el pronombre yo. Esta es la única forma de que tu subconsciente reconozca estas frases como instrucciones de actuación eficaces. Cuando dices, yo, más un verbo de acción, en tiempo presente, yo gano esta cantidad de dólares al año. Un secreto que ayuda a muchos a hacerse millonarios, mucho más que cualquier otro proceso para alcanzar tus objetivos, es elegir tu meta principal y redactarla en forma de pregunta. Si tu meta es ganar la cantidad de 100,000 dólares al año, entonces piensa, ¿cómo puedo ganar 100,000 dólares en los próximos 12 meses? Es una pregunta abierta. No estás preguntando cómo ganar 100,000 dólares trabajando en algo específico, sino cómo percibir esa cantidad de ingresos. Luego debes buscar 20 respuestas a la pregunta que te hiciste. Y esas respuestas representarán distintas maneras de obtener esos 100,000 dólares, ya sea trabajando por más horas o esforzarte más, mejorar tus habilidades, cambiar de empleo o hasta obtener otro trabajo de medio tiempo. Sin importar lo que sea, escribe todo lo que se te ocurra, pero asegúrate de encontrar esas 20 alternativas o respuestas a tu pregunta. La importancia de este método llamado lluvia de ideas es que te obliga a pensar en tu pregunta a profundidad y encontrar las respuestas que necesitas, tal vez sea llamar a alguien o leer un libro. Te daré un ejemplo. Hace tiempo conocí a un joven empresario de 35 años que construyó un negocio exitoso. Le tomó 10 años conseguirlo y él intentó vender ese negocio por dos años porque quería tomarse un año sabático y viajar por el mundo. Así que en esa época, él solo pasó el tiempo deambulando sin rumbo y queriendo vender su negocio. Estuvo deambulando sin rumbo y queriendo vender su negocio. Nadie se mostró interesado. A pesar de que se lo ofreció a varias personas, ninguna quiso acceder a comprarlo. Pero luego de aplicar el método de las 20 respuestas, su última opción, la cual suele ser la que ofrece los mayores beneficios, fue a comprar un libro sobre cómo vender tu propio negocio. Y esta fue una idea que llegó a su mente de la nada, así que un día aprovechó un momento que tenía disponible para ir a una librería en el centro de la ciudad y lo que encontró fueron montones de libros que hablaban sobre cómo comprar y vender tu negocio. Compró un par de libros y dos meses después, todo cambió, vendió su negocio de forma exitosa y pudo tomarse su año sabático. Aunque haya sido una idea muy simple, fue una idea transformadora, podrás pensar, pero todo lo que hizo fue leer, ¿no es así? Puede que parezca algo muy obvio, pero las ideas más obvias son las que pasamos por alto. Uno de los ejercicios más valiosos que puedes poner en práctica para establecer metas es preguntarte, ¿qué es eso que te limita? ¿Cuál es ese factor que determina la rapidez con la que cumplirás tus objetivos o si podrás hacerlo en absoluto mientras te desarrollas personalmente? Tu habilidad para identificar ese factor que te limita es una de las mejores formas de desarrollar tu inteligencia y aumentar tu confianza en ti mismo. Y tu capacidad para erradicar ese factor limitante es una prueba indudable de la enorme competencia que tienes para conseguir todo lo que deseas. Tras estudiar a fondo todo aquello que se ha publicado sobre desarrollo personal y éxito, llegué a la conclusión de que tu nivel de autoconfianza muy probablemente es ese factor crítico que no te deja cumplir tus metas. Cuando tienes suficiente confianza, te atreves a hacer cualquier cosa porque sabes que tu éxito depende en gran parte de números o probabilidades y mientras más lo intentes, tendrás mayores probabilidades de cumplir tus metas. Esto es totalmente cierto. Si estableces metas, intentas cosas nuevas, participas en nuevas actividades y exploras más oportunidades, tus probabilidades de éxito aumentarán considerablemente. El único factor limitante que puede que tengas es tu nivel de autoconfianza. Cuando alcances ese punto en el que creas en ti mismo, no hay manera de que las barreras que puedan existir a tu alrededor te detengan. Los mayores obstáculos para alcanzar el éxito siempre residen en la mente del individuo y no se encuentran en circunstancias externas o en personas ajenas a nosotros. Si desarrollas tu autoconfianza, ganarás la batalla interna y la batalla con el exterior acabará por sí sola. Hay tres pasos que debes aplicar para desarrollar tu autoconfianza. Primero, acepta que eres completamente responsable de ti mismo. Eso incluye la persona que eres ahora y en la que te convertirás. Segundo, acepta que puedes cambiar tu situación actual, pero solo si trabajas en ti mismo y aprendes lo necesario para mejorar como persona. Y tercero, establece metas con fechas límite para conseguir aquello que quieres y trabaja en ellas a diario para convertirlas en realidad. Eso te dará más confianza. Hace tiempo tuve la oportunidad de hablar con Rich DeVos. Les hablo del presidente de Amway, cuyos ingresos superan los 5 mil millones de dólares. Inició su camino vendiendo jabones hasta que creó un imperio y le pregunté cuál creía que era el atributo más importante de una persona exitosa. Recuerdo con claridad lo que respondió. Me dijo que existe una relación directa entre lo que tarda una persona en actuar después de tener una idea y cuán rápido se moverá para materializar cualquier cosa. Así que lo importante aquí es tomar acción. A menudo nosotros escuchamos a la gente compartir el mismo tipo de ideas, pero lo que de verdad importa es lo que hacen al respecto. Si una persona pone en práctica una idea de inmediato, las probabilidades de que ésta tenga éxito aumentan. Lo que casi todos dicen es, qué buena idea, me encanta, voy a hacer la realidad. Esto será increíble. Pero antes de ponerme en marcha, mejor me voy de vacaciones a una hermosa isla llamada Algún Día. Así que se van a esta isla y viven en el eterno Algún Día. ¿Y quiénes creen que habitan en esta isla? Mucha gente, ¿no es verdad? ¿Y cuál creen que es el tema principal de conversación en esta isla? El futuro. Y también sus excusas. ¿Cuál es tu excusa para no actuar? Dime por qué no das el paso. ¿Por qué sigues sin perder peso, sin pagar tus deudas, construir tu negocio, terminar ese libro o si quieres empezar a escribir el tuyo de una vez? No es cierto, en fin, lo que hacen es escuchar excusas y compartirlas entre sí. Qué buena excusa, no la había escuchado antes. Puedo usarla para posponer mis metas otro año más. Y se acostumbran a eso. ¿Sabían que el 80% de la población pasa casi toda su vida en la isla de Algún Día? Aunque todos tienen metas fascinantes y buenas intenciones, ¿qué es lo único con lo que se quedan? Exacto, las intenciones de cumplir sus metas Algún Día. Así que si quieren convertirse en alguien exitoso, asegúrense de escapar de esa isla rápido. Olviden el Algún Día, ¿lo haces ahora o no? Prepárate desde antes. ¿Alguna vez escuchaste que una preparación previa adecuada evita que tengamos un desempeño deficiente en el futuro? Pues así. Así que es indispensable que prepares tu lista de tareas desde la tarde o noche anterior. Lo que debes hacer antes de ir a dormir es planificar tu próximo día. Te recomiendo que intentes planificar lo que harás al día siguiente antes de salir del trabajo y regresar a casa. Cuando aplicas esta estrategia a diario, tu mente subconsciente se encarga de pensar en esos planes y metas mientras duermes. Y notarás que la mañana siguiente despertarás con nuevas ideas que serán de provecho para ti. Uno de los beneficios principales de preparar tu día con anticipación es que este hábito te ayudará a dormir con mayor tranquilidad. A menudo muchas personas tienen insomnio porque permanecen despiertas mientras hacen lo posible por recordar todo aquello que deben hacer al día siguiente. Pero si dejas todo por escrito en una lista de tareas, tu mente se libera y puedes dormir profundamente. Esto te ayudará a aumentar tu productividad con el paso de los días ya que te sentirás renovado y más relajado. Date algún tipo de recompensa cada vez que actúes de manera adecuada. Si trabajas con recompensas, entonces reforzarás esa nueva conducta que quieres adoptar. Y pronto empezarás a asociar de forma inconsciente el placer de la recompensa con ese comportamiento. Al crear tu propio sistema de consecuencias positivas, comenzarás a anticipar este mecanismo y esto te motivará a adoptar conductas o hábitos que sean buenos para ti. ¿Qué crees que detiene a las personas? Digo, saben lo que quieren hacer, pero no mantienen sus hábitos. Los ponen en práctica una vez, pero luego los abandonan y lo vuelven a intentar, pero desisten. ¿Cómo tener disciplina? Bueno, lo que debes hacer es construir el hábito día a día. Y la mejor forma de lograrlo es con una buena planificación. No puedes empezar el día sin preparar una lista de tareas ni priorizar las actividades más importantes. Las personas suelen decir, bueno, antes de hacer mi lista, voy a revisar mi bandeja de entrada para ver si alguien me envió un mensaje, veré unos videos en YouTube, y así siguen. Pero cuando lo notan, ya son las 10 de la noche y perdieron todo su día en eso. Te recomiendo que hagas lo siguiente. Tú debes saber que si haces algo bien desde el inicio, lo más probable es que siga así hasta el final. Así que termina primero tu tarea más importante y haz esto hasta que se vuelva un hábito. Ahora hay algo que quiero que sepas acerca de los correos, y es que cuando revisas tus mensajes constantemente, tu cerebro segrega dopamina. La dopamina actúa como una droga, y hay muchas investigaciones científicas que confirman este dato. En efecto, la dopamina aumenta cuando consumes cocaína. Y lo que hace es que se dispara cada vez que ves algo como un objeto brillante o algo nuevo, diferente, llamativo o interesante. Imagina que tu teléfono suena a tu lado, tu cerebro libera endorfinas y no puedes esperar a ver de qué se trata. Cuando estás hablando con alguien, aunque sea una conversación bastante seria, si recibes una notificación, tu mente se detendrá. Y te aseguro que dejarás de conversar para tomar tu teléfono, desbloquearlo y revisar tus nuevos mensajes. Y debes saber que nos toma alrededor de 17 minutos volver a concentrarnos en cualquier cosa, así que si estás lleno de distracciones, imagina cuánto tiempo pierdes. El adulto promedio revisa su correo o su teléfono celular entre 95 y 145 veces al día. Es una locura. Eso significa que actúan como animales con déficit de atención y pasan el día corriendo de una distracción a otra y al final terminan exhaustos. A propósito, USA Today y la Universidad de Harvard afirman que pierdes un punto de coeficiente intelectual cada hora que pasas revisando tu correo electrónico. Al final de un día puedes perder hasta 10 puntos, es decir, que tu intelecto se reduce y te vuelves más tonto durante el día. Muy seguido le pregunto a mi audiencia, ¿te ha pasado que acabas un día sin saber si cumpliste alguno de tus objetivos o no porque pasaste todo el tiempo revisando mensajes y notificaciones al azar? Y cuando vuelves a casa del trabajo y tu esposa te pregunta, ¿qué quieres cenar? Dices, no lo sé, cualquier cosa, no me importa, solo quiero beber. Esto pasa porque estás tan agotado que no puedes pensar. Pasaste todo el tiempo sin hacer nada y es como si, ya sabes, te hubieran golpeado muy fuerte en la cabeza porque tu cerebro se siente como si estuviese muerto y, en efecto, perdió 10 puntos de CI y se volvió más tonto después de un día. Tienes que apagar ese bendito aparato si quieres mantener tu mente despierta. Desarrolla el hábito. Empieza por tener la convicción y recompénsate cuando cumplas tus propósitos. Y puede ser revisar tu correo después de haber terminado tu primera tarea. Así que la clave para el éxito es terminar lo que empezamos. Es algo evidente. Una vez tuve una conversación con un empresario que no podía creer lo que le estaba diciendo. Él solo decía que jamás había escuchado algo como eso. Y en otra reunión que tuve en Japón, volví a hablar sobre la importancia de culminar nuestras tareas y todos quedaron boquiabiertos. La clave del éxito es terminar lo que empiezas. Si no eres capaz de hacer esto, no tendrás futuro. Entonces, si esa es la clave para el éxito, debes acostumbrarte a realizar tareas cada vez más importantes. Si culminas tu tarea más importante y lo haces a primera hora de la mañana, tu cerebro se encargará de liberar endorfinas. Y las endorfinas son químicos que nuestro cerebro segrega cuando hacemos algo que mejora nuestra vida. Esto significa que cuando haces cosas que son buenas para ti, mejoran tu vida y te ayudan a avanzar. Te sientes más feliz, liberas energía y además elevas tu autoestima. Verás, hay algo que debes preguntarte si quieres ser un ganador. ¿Cómo te conviertes en uno? ¿Qué debes hacer? Para ganar, debes cruzar la línea de llegada. Así que iniciar y culminar una tarea representa una ganancia y el hecho de sentirte como un ganador te llena de una cantidad impresionante de energía e inspiración. Y de hecho, te motiva a querer generar esa sensación otra vez. ¿Y cómo obtener esa sensación de nuevo culminando otra tarea? Así es como desarrollas el hábito y la gente exitosa domina el hábito de terminar todo lo que empieza. Si mi esposa dice que cenaremos en cinco minutos, reviso mi lista y veo si hay algo que pueda hacer en ese tiempo. Y así es como tomo acción y culmino mis tareas. Cada vez que terminas una actividad, tu cerebro libera endorfinas. Si se trata de una tarea importante, la cantidad de endorfinas que segregues aumentará y te volverás adicto al hábito de terminar lo que empezaste. Cada persona exitosa que conozco aplica esta regla, sin excepción culminar sus tareas más importantes. Y esto los ayuda a mejorar su reputación. Si quieres que tus proyectos tengan éxito y que tu negocio y tus productos triunfen exponencialmente, entonces puedes confiar en estas personas porque nunca te decepcionan. Y así es como quieres que te vean si quieres ser exitoso. Hola, yo soy Brian Tracy y quiero agradecerle a Evan por hacer este video acerca de cómo establecer metas y por compartir mis consejos con su audiencia. También quiero animar a cada uno de ustedes a aplicar estos consejos y tomar acción a diario para alcanzar sus metas y cumplir sus sueños en lugar de permanecer en la isla de algún día. Algún día lo haré. Sigues a la espera, pero no haces nada. Comienza a tomar acción desde ahora. Muchas gracias a todos por ver. Me encantaría saber qué les pareció este video, cuál fue su parte favorita y por qué. ¿Qué lecciones aprendieron de este maravilloso hombre y cómo aplicarán este conocimiento a su vida o a su negocio? Por favor, déjenlo en los comentarios porque quiero leerlos. También quiero enviarle un saludo a Nathan del canal Productivity Game. Nathan, te agradezco mucho por comprar una copia de mi libro Tu Palabra Clave y por hacer esa maravillosa reseña. Aprecio mucho tu apoyo y me alegra que lo hayas disfrutado. Carmichael afirma que existe una palabra clave que define quién eres. Conecta todos los aspectos que te hacen sentir vivo y te ayudará a romper las cadenas de la mediocridad. Les agradezco mucho por ver. Yo creo en ustedes. Espero que nunca dejen de creer y encuentren su palabra. Les envío todo mi amor. Hasta pronto.